No le eches la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar J. Dalvin, Ina, la combinación mundial Soy Latina, baby, soy Latina, baby Ok, let's party, say olé Soy Latina y la noche, we on it, baby Ok, let's party, say olé 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 Soy Latina, baby, soy Latina, baby Ok, let's party, say olé Olé Soy Latina y la noche, we on it, baby Ok, let's party, say olé 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 Soy Latina, la combinación mundial Soy Latina, baby, soy Latina, baby Ok, let's party, say olé Olé Soy Latina y la noche, we on it, baby Ok, let's party, say olé 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 Soy Latina y la noche, we on it, baby Soy Latina, baby Ok, let's party, say olé Olé Soy Latina y la noche, we on it, baby Ok, let's party, say olé 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 Gracias.